El mediodía en pleno centro de ciudad, alrededor de las 13 horas, un hombre de 45 años fue víctima de una saliera bancaria. Había salido del Banco Nación de calle Necochea y 9 de Julio, cuando dos hombres en una moto le robaron, le rompieron uno de sus vidrios y le robaron la mochila con 400 mil pesos en efectivo y 700 dólares. El hombre lo que hizo fue inmediatamente tomar su vehículo y comenzó a perseguir a estos motochorros hasta que en la intersección donde estamos viendo el juzgado de familia, allí logra chocarlos, caen los malvivientes y finalmente ya como vieron toda esta persecución y todo este movimiento, muchos traseuntes también llamaron a la policía, ya habían móviles policiales en el lugar y finalmente se pudo constatar, de acuerdo a lo que ha enviado el informe policial, que la moto en la cual circulaban estos delincuentes tenía un periodo de secuestro del 27 de abril del 2023 en una causa en la que figura como robada. A fines de marzo, a través de un operativo policial, se había desarticulado una banda delictiva de salideras bancarias en el Gran Mendoza. En el operativo se incautaron algunos elementos tecnológicos que justamente hacían este tipo de hechos como el de hoy. Bueno, ahí vemos, esta fue la zona donde este hombre de 45 años interceptó a los motochorros, que la verdad se habían hecho de un motín después de haber dado cuenta de este hombre que había salido con esos bolsos y quien había dejado en la parte de atrás de su vehículo con todo ese dinero. Y bueno, después pasó esta imagen que estamos viendo allí en Imágenes como testigos. Muchísima gente, porque imagínense que era pleno centro y pleno mediodía además, ¿no? Se dice que esta persona, la víctima, había salido de este lugar, ¿sí? Que es Udgra, que aparentemente es un empresario gastronómico quien había estado allí en ese lugar cuando fue sorprendido por estos malvivientes. Gracias, Sofí. Hacemos una pausa en minutos en la columna de Ricardo Montacuto en esta edición. Exactamente, no se vayan, ya venimos. ¡Gracias!